Soy David Matamoros, director comercial de Viper, y os voy a presentar la mochila Almos 65, que ha recibido el premio Editor's Choice de la revista Outdoor de este año, 2015. Es una mochila relativamente grande, de 65 litros, pero que tiene una característica principal, que es súper ligera. Y la otra característica más importante que tiene es esta nueva espalda conformada. En realidad, esta espalda, la característica principal que tiene es que se te adapta perfectamente a tu espalda y te encuentras incorporado a la mochila, por esta forma que tiene y por el tipo de espalda súper ventilada. Esta espalda anti-gravity tiene una característica principal, que es que en vez de que cuelgue la mochila de los hombros, lo que hace es que se adapta a toda la espalda y toda la espalda es la que soporta, desde los riñones hasta los hombros, el peso de la mochila. Como podéis ver, la mochila tiene un bolsillo de seta superior, aberturas laterales, bolsillos para llevar materiales de botellas de hidratación, etc. Portapiolets, todo lo que necesitamos de una mochila.